El equipo del área operativa del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, mejor conocido como IMPAJOVEN, mediante el taller Yo Soy, montaron una obra de teatro. Montaron una obra de teatro, bueno, y eso no tendría nada de extraordinario, si no es que se hizo con los jóvenes, con las jóvenes, del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes. Adolescentes, ¿qué le parece? Las jovencitas recluidas, bueno, no quieren que les digamos recluidas, internas o como privadas de la libertad, eso, ya le hallamos. Las jovencitas privadas de la libertad, que son adolescentes, que están en el SEMPLA, participaron en esta obra, ¿cómo se llamó la obra? A ver, a ver, bueno, pues para no atinarle, mejor le decimos que se llamó Sureña Calva, fue presentada a familiares y autoridades de dichas instituciones. La obra es de Rose Mendoza, en colaboración con el colectivo Oasis, inspirada en el texto dramático La Cantante Calva, de Eugene Ionescu, en donde en esta versión se aprovecha el humor absurdo existencialista, para tratar el tema de la reinserción social. ¿Qué le parece? Ojalá que esto sirva a las jovencitas, a analizar, a pensar su situación y le ayuden a eso, a regresar a la sociedad.